Abriéndote mi corazón, llegando tu falta Yo me llamo Luis Fonsi Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo como un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamores su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseñe a creer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Le pido a Dios, un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Viene con la mano arriba Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré ¡Ay, ay, ay! ¡Qué canción, Luis Fonsi! ¡Ay, Luis Fonsi! Como dicen en nuestra tierra Se nos puso los pelos de gallina, señores del jurado Luis Fonsi, oye, qué lindo que cantas De verdad me gusta mucho tu trabajo Pusiste la energía de esta canción Cómo la requiere, cómo la sentiste y cómo transmitiste Que eso es lo que se busca en un artista Tú tienes madera de artista Ahora, yo sigo pensando Que tienes que acercarte más a la voz de Luis Fonsi Tú puedes, tienes el timbre a ratos El vibrato, mira que él exagera Ya te lo hemos dicho Juega más con tu voz Esta presentación, mucho mejor que el día que quedaste sentenciado Pero todavía falta Pero lo que más me impresiona Es que eres una de las voces más lindas de este programa De verdad, qué lindo cantas Me gusta mucho ¿Qué tal Luis? Sí, está mejor Te trataste de preocupar más de adornos, de detalles De llevar bien la canción, de llevarla bien Pero no haces en lo personal que me sienta yo segura Y que disfrute por completo tu presentación Porque yo estoy tan pendiente A ver, chuta, va a hacer esto Va a hacer esto Lo hace bien, lo hace mal No, no es como sentarme aquí Y como pasa con otros participantes Que fluyen tan bien Que aún no lo hacen sentir cómodo Eso no me pasa contigo todavía Porque siento distancias en muchos detalles De tu voz a la voz de Luis Fonsi La voz de él vibra todo el tiempo Hay momentos en que no Sí, lanza sus partes un poco planas Pero la voz de él en general Vibra casi todo el tiempo Y es lo que no pasa con la tuya Hoy te preocupaste mucho de los detalles Y te felicito por eso Pero falta todavía más Buenas noches Luis Si saben lo que pasa De lo que dice Jordana Es que nosotros todos queremos Que ustedes vayan mejorando Y que lo hagan bien Entonces también Tenemos cierta tensión De que ojalá no se equivoquen O sea, esa es nuestra Nuestra intención y nuestro propósito Es que cada uno de ustedes Llegue a su punto máximo Entonces si es que Uno de ustedes transmite Alguna inseguridad Nosotros estamos tensos también Porque no queremos que Que les vaya mal a ninguno Contigo pasa un poquito eso No a un nivel alarmante Pero si uno tiene Un grado de tensión En el cual no estás Por lo menos nosotros No estamos siempre Confortables Sintiendo que está fluyendo Todo de manera natural Y hay control Y el punto máximo de eso Se marcó en la nota alta Que se te quebró Y entonces Pero si rescato No la diste Pero rescato Tu forma de salir De ese problema Porque te diste cuenta De que habías Si te había quebrado la voz No pudiste sostenerla Durante todo el tiempo Y no lo hiciste notar Lo cual es muy bueno Así es, no se echó para atrás En el sí Tú seguiste adelante Incluso le pediste al público Que te acompañara Esa es una actitud Muy, muy profesional O sea, de gran dominio escénico Que yo rescato y valoro Y me sigue faltando también Todos esos juegos Que hablan mis compañeras Que tienen Luis Fonsi Que se vieron en el video De presentación Así que todavía Hay una distancia que salvar Dicho esto, Luis Fonsi Por favor, a la sala Yo me llamo Qué difíciles son Las galas de eliminación